Palomita Para que vuelvan algún día tendrán que hacer otra fiesta, palomita Para que vuelvan algún día tendrán que hacer otra fiesta, palomita Más o menos de los días tendrán que hacer otra fiesta, palomita Música El día que yo me muera, como las estrellas, se quedará la alegría, que alegres son las obreras, bailemos con ellas, de luto estará la yunga, como las estrellas, cerrando la pulpería, que alegres son las obreras, bailemos con ellas, como las estrellas, hermosas y bellas, que alegres son las obreras, bailemos con ellas, que alegres son las obreras, bailemos con ellas. Música 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 Música